La dirección general de SIN a través de su división de capacitación y formación concluyó con éxito el octavo laboratorio de desarrollo de ideas y el cual se llevó a cabo por primera vez vía la plataforma Zoom con nuestros docentes Yolanda Barraza y Daniela. Hoy acabamos de concluir esta edición de manera online porque la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial nos impidió que visiéramos de manera presencial. Ha sido un proyecto, un laboratorio exitoso. Se logró llevar a la pantalla el espíritu de comunidad y de colaboración. Y ha sido muy bonito porque a pesar de que pensamos que este año no se va a poder hacer por las circunstancias que está viviendo el mundo, pues lo hemos desarrollado online y ha sido maravilloso porque ha sido un grupo lleno de energía, ha sido un grupo realmente entregado y ha sido un grupo que lo ha dado todo. Es un taller que yo entiendo que es necesario para cada proyecto que debería hacerse y que no ha enriquecido bastante. en solamente dos semanas, incluso por esta vía, por el Zoom, por esta situación, nosotros el proyecto ahora es una cosa que ya lo vemos tan posible. Entonces estamos muy agradecidos y la verdad que es algo que yo recomiendo y espero que a la VG Cine, no importa lo que pase, en los próximos meses o años siga haciendo este tipo de proyectos que ayudan al cine dominicano. De manera muy personal quiero dar las gracias a la VG Cine por esta oportunidad, por llevar adelante el laboratorio a pesar de la pandemia y sobre todo por seguir dándole valor a esa idea, a esa idea que pasará a convertirse en un momento en palabras para finalmente llegar a ser imagen. Así que gracias a las dos profesoras, gracias a la VG Cine por esta oportunidad y por apoyarnos. Le agradezco a la VG Cine, a Taín, a Arleta, a Ivete, a Richal por la iniciativa de siempre seguir dando estos talleres que sirven para nosotros formarnos. Agradecer especialmente a Yolanda y Taño por su paciencia con todos. Gracias.